A Jesús alabare por mi canción A Jesús alabare por mi corazón Que me dio la salvación Y de pena mi opresión A Jesús alabare por mi canción A Jesús alabare por mi corazón Que me dio la salvación Y de pena mi opresión Es maravilloso A Jesús alabare por mi canción Pues en su camino Me aparto del mar Ya no habrá tinieblas Ya no habrá maldad Porque ahora le canto A Cristo alabar Todo lo puedo y Cristo Que me fortalece En su mano Aunque no haye de sombras Yo caminaré a los de ver Porque en Jehová es mi luz En mis salvaciones Eres el camino Hacia la vida eterna De Jesucristo Caminaré Oye Señor Si en el Dios En tu corazón Mi padre Solamente el Señor Nos puede darse Dios Y nadie nos puede quitar Porque viene de Dios A Jesús alabare por mi canción A Jesús alabare por mi corazón Que me dio la salvación Y de pena mi opresión A Jesús alabare por mi canción A Jesús adorare por mi corazón Que me dio la salvación Y de pena mi opresión Es maravare por mi canción Es maravilloso Es maravilloso A Jesús adorar Ese es un amigo Que aparto del mar Que ama la tierra Que ama la maldad Porque ahora le canto A Cristo alabar Todo lo puedo y Cristo Que me fortalece Voy de su mano Aunque bañe de sombra Yo en caminada No temeré Porque Jehová es mi luz Y mi salvación Es el camino Hacia la vida eterna En el paraíso Vivo con Él Hacia la vida eterna Con Jesucristo Caminaré Hacia la mano tomada De la mano de Jesús Nunca se separe de Él Hermano Que el niño se ve Y a su nombre Amén Dáselo fuerte al Señor Hermano Amén Amén Amén